Bueno, daremos inicio el día de hoy, 24 de febrero de 2018, con un evento más, el número 38, si no me equivoco, del Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva, hermano Cerdán. Iniciamos el día de hoy con los compañeros, el trío huasteco Alma Serrana, quienes nos complacerán con música de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Música El que recde la mera andaba enamorado, andaba enamorado y el que recde la mera El que recde la mera andaba enamorado, andaba enamorado y el que recde la mera Le platicaba a su güera que sí ya no estoy casado Cuando le llevo a la suegra a su mujer y a su cuñado Cereque, 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 Cereque Una bonita bonita es Puebla, ¿a qué lo voy a negar? Aquí la voy a negar, bonita, bonita es Puebla Bonita, bonita es Puebla, aquí la voy a negar Aquí la voy a negar, bonita, bonita es Puebla Posso en parques y jardines, y su caiga cancadral Y sus antros culturales, donde se escucha el guacuaco Que reque, que reque, que reque Que reque Con a la cervecita, reque no hayas volado, reque no hayas volado Es buena la cervecita, es buena la cervecita Para quien la ha desvelado, para quien la ha desvelado Y es buena la cervecita No quiero un teclito, no mejor para la hinchada No mejor para la hinchada, hasta los pasos se quita Que reque, que reque, que reque, que reque Muchas gracias a todos ustedes por haberse invitado Muchas gracias, espero que les guste, soy huasteco Nosotros somos el trío almacerrano de Huehuetla Puebla Es que no sé, alguno de ustedes nos ha visto aquí en Carolina Aquí luego en la compañía y estamos tocando Y pues para llevar un sostén a la casa también Porque pues de verdad ya, la edad que tenemos Ya no es fácil conseguir un trabajo Entonces por eso mismo que nosotros andamos tocando en la calle Así es que si alguno de ustedes nos ha visto Pues ahora estamos en vivo con ustedes Muchas gracias 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 ¿Qué gusta? ¿Más a ti? De gusto ¿Qué gusta? ¿No? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Cantando el gonzito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gonzito estaba Mi mamá me despertaba Que me se les he tenido Para ver si me dejaba Otro ratito contigo Para ver si me dejaba Me gustó con quien cantaba Me gustó con quien cantaba Y a toda la vez se llevó Y a pararme me dejó Otro ratito que me llamaba Otro ratito que me llamaba Que he engañado estaba yo Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Sabe Dios como las hace Le pone mucha figura Le pone mucha figura Hasta chinita los hace Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves De todo genero mano De todo genero mano La música y la alegría De todo genero mano De todo genero mano La música y la alegría Es que toco sin pañía Que no se verá el gusano Que no se verá el gusano En feblan la tierra mía En feblan la tierra mía Para continuar, no sé si nos dan espacio y nos echamos después otras dos, echamos ahorita una reflexión, ¿sí? Y ahorita sí pediría yo, generalmente nosotros hacemos el boteo para el círculo y hoy pediríamos el boteo para los compañeros que nos trajeron esta música maravillosa, ¿no? Y como dicen que el buen juez por su casa empieza, a ver, empecemos. Y a continuación nos iríamos con la compañera Itandewi que nos hablará en la reflexión del día sobre el 14 de febrero, el amor y el neoliberalismo. Gracias. Bueno, como diría Fritz Glockner, después de este manjar que acabamos de disfrutar de música, o sea, híjole, ya ahora, pues me ponen a mí, o sea, como que se siente hasta feo, ¿no? Pero bueno, lo que nos ha enseñado el neoliberalismo es que crea días para todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque es tanta la alienación que nosotros tenemos por el trabajo que hay que dedicarle un día a algo, ¿no? En este caso, el 14 de febrero, para el Día del Amor y la Amistad. Bien, hace unos días vimos desfilar a jóvenes, regularmente jóvenes, con peluches, tarjetas, chocolates, joyas, que expresaban el sentir de muchas personas, ya que la única forma de decir que aman a alguien es a través de objetos, no de actitudes. Aún en estas fechas, se ven las jerarquías amorosas, el poder egoísta, la idea del tener más que la convicción de amar. El sistema le dice al joven, lo más importante es cómo lo expresas. Claro, siempre y cuando sean con sus productos, ¿no? Y no expresándolo como realmente se siente. El neoliberalismo ha trabajado muy bien para que la gente se maneje como objeto. Las jóvenes se esfuerzan por verse hermosas. Y los jóvenes muchas veces no se sienten cómodos en relaciones demandantes. O que simplemente se interesaron por lo físico. O realmente, por ejemplo, muchos hombres de verdad expresan amor ese día o nada más un deseo sexual. Ah, por cierto, los moteles ese día están llenos. ¿Quién sabe las condiciones de higiene que tengan esos días los moteles? ¿Sí? O sea, no sabemos... Bueno, quien utilice esas prácticas el 14 de febrero, pues imagínense. Pues quién sabe, entre... Bueno, es bastante sucio. Mejor yo no le sigo. Bien, pero bueno, lo más interesante es el contacto físico, no las actitudes, no la conciencia ideológica, ni las coincidencias. No importa el valor de la persona, siempre y cuando, pues en ese momento, pues nos dé amor. Bien. Bien, hay que publicar esa relación en las redes sociales. Sí, decir que en ese momento estamos felices porque ese día amamos. Ese día somos capaces de expresar el amor. Sí, y si estamos muy solos, decir ese día que somos muy desgraciados porque, pues ya no está, no tenemos una pareja. Bien, pero más allá de todo esto, hay una situación muy narcisista en esa fecha. Hay chicos, y bueno, qué pena que estén haciendo esto mucho los jóvenes, ¿no? Y que es hasta humillante y ojalá y, pues bueno, esta es una idea que se da para que lo dejen de hacer. El hecho de poner pancartas enormes con flores y decir, ofrecerle a la chica, decirle que la aman para casi, casi, que me diga que sí. Y si el joven llega a decir que no, pues, uy, queda avergonzada, queda como la malvada. Como si la chica tuviera la obligación de ser novia y también el joven queda humillado. O sea, realmente cree, qué pena que estén haciendo esto que antes, perdón, yo estoy de 20 años antes, pero todo se hacía en privado y se hacía sin humillar al otro joven, ¿no? Porque también, eso es cierto, ese amor narcisista hace que las chicas se sientan, pues, princesas, ¿no? Y no estamos en un mundo de princesas, no estamos en un mundo en que seamos objetos, somos sujetos, ¿sí? Entonces, es importante, ¿por qué reflexionar sobre este, por el 14 de febrero? Sí requiere una reflexión porque está siendo una cuestión meramente mercadológica, nada que ver con los reales sentimientos. Y bueno, para terminar esta reflexión y seguir con los manjares que estábamos hace rato, pues, les dejo una reflexión de Eduardo Galeano, la cual nos dice, estamos en plena cultura del envase, el contrato matrimonial es más importante que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Eduardo Galeano. Muchas gracias. Gracias. Bien, así como dice la compañera, ese es el amor en tiempos del neoliberalismo. Vengo a decirles que nos manda un compañero, nos hace el favor de mandarnos una serie de discos, algunos en video y otros en audio de información, y ahorita pasamos repartiéndolos, son donación del compañero para que nos mantengamos informados y continuamos con la riqueza musical de los compañeros de Alma Serrana. Vamos a tocar el siguiente tema para ustedes, el caballito, espero que les guste, es un huasteco. Gracias. 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 que próximamente quiere también venir y presentarnos un tema, estamos en eso. Y recordar que, bueno, los próximos eventos, la conferencia próxima, ¿con quién vamos a estar? El doctor Marco Velázquez. Es sobre la memoria y la izquierda en nuestro país. Ya saben que tratamos de traer temas diversos, pero siempre vamos enfocados a este asunto de generar conciencia, generar ideas, ¿no? Y entonces, el día de hoy la cooperación es para los músicos. Hoy el círculo está brindando el boteo para la participación de estos compañeros que el día de hoy nos acompañaron. A continuación, bueno, tendremos, como siempre, a uno de nosotros del círculo con un poema. También quiero invitarlos, si alguno de los compañeros que asisten con nosotros quiere tomar el micrófono y leernos un poema para siguientes eventos, le pediría que, por favor, con el compañero Rubén se acerquen y vayamos tomando este micrófono, esta tribuna. La idea es que nos vayamos empoderando y quitando ese temor a hacerlo de manera pública. Entonces, el que quiera participar o el que tenga también alguna actividad cultural que nos pudieran brindar, también el espacio está abierto. Continuamos entonces con Samuel Rosa, con este poema de Aime Saizre, Lejos de los días pasados. Hola, buenos días, compañeros. Pues muchas gracias. Siempre solemos, la mayoría de las veces, no siempre, recitar poemas de los nuestros, de América Latina principalmente. Hoy quiero recitar un poema de uno de los nuestros, pero no de América Latina. Es Aime Saizre, es de las Antillas, a Santillano, y es, nació justamente en una, en una colonia francesa y que en la actualidad sigue vigente. El poema se llama, Lejos de los días pasados. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados, renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra. Despida a los traidores y a los amos. Recobrarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Pueblo, cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos, el espantapájaros desechado. Mañana, cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termine en fiesta, la vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo, despierta del mal sueño. Pueblo, de abismos remotos. Pueblo, de pesadillas dominantes. Pueblo, noctámbulo, amante del trueno furioso. Mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido. Y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra, con otra tempestad. Gracias.